Modasa, una empresa peruana que crea buses eléctricos y los exporta extensivamente a países como Colombia, México, Chile, Ecuador, Bolivia y hasta Estados Unidos. Es una empresa 100% peruana que con más de 40 años de experiencia ha pasado por muchísimas etapas, desde estar prácticamente en la quiebra hasta fabricar más de 500 buses en 6 meses para tener lo que hoy conocemos como el metropolitano. O también a buscar inversiones extranjeras para poder aumentar su capacidad de producción y vender más. Yo soy Hugo Sosa, esto es QPEA, suscríbete, seguime, apoyame que se viene un videazo. Modasa, motores diesel andinos SA, inició labores el 7 de junio de 1974. Los primeros socios fueron A.B. Borbo de Suecia, Perkins Engine Limited de Inglaterra y Cofide e Indú Perú. Más adelante, los accionistas extranjeros y el Estado vendieron su participación. Al día de hoy, esta es una compañía 100% peruana. Ubicadas las operaciones en Trujillo, comenzaron con la elaboración de motores diésel para camiones Volvo y Dodge. En aquel entonces, ya contaba con una planta de producción de 100.000 metros cuadrados. En 1983, se designa al ingeniero Héctor García Benjar como gerente general. Lo dejaron como encargado de la empresa y le asignaron la tarea de desmantelarla, pues ya se encontraba en proceso de quiebra. Benjar aceptó el puesto, pero no en la tarea. En los almacenes había piezas por las cuales podía fabricar 300 motores. El ingeniero, como buen peruano, no se dejó derrotar e ideó un plan. Vendió a los motores y consiguió 2 millones de dólares. Pagó parte de la deuda de los accionistas y con el dinero restante siguió trabajando. Posterior a ello, en 1990, se emprendió el negocio de la fabricación de grupos electrógenos pese a la inestabilidad política y económica. En el 98 se toma la decisión estratégica de abrir un nuevo centro de operaciones, esta vez en la ciudad de Lima. Ya en el 2000, pasa a fabricar chasis vehiculares con motor Perkins y dar servicios de mantenimiento de vehículos comerciales. El año 2006 sería crucial para Bodasa, pues fabricó su primer bus a gas natural. 2006, recuerden esa fecha. Dos años después, empezó con la construcción de un complejo industrial dedicado a la fabricación de buses y grupos electrógenos. Con esta nueva planta incrementa su productividad. De un bus por día pasa a producir nada más y nada menos que 6. Imagínense, 6 buses por día. En el 2010 es elegida por el operador metropolitano que ya iniciaba actividades. Les pidieron fabricar un total de 450 buses, 200 articulados y 250 alimentadores. García Bejar, el ingeniero, contó que brindaron un prototipo en la presentación y por eso mismo fueron elegidos. O sea, le dieron un bus terminado, como diciendo, acá está, te voy a hacer 450 de estos. Claramente ganaron la presentación. También, probé los buses de los corredores azul, rojo, violeta, de los corredores. Le dieron el encargo de hacer 450 buses en 6 meses. Bodasa logró con gran esfuerzo y astucia cumplir con la entrega y brindar el servicio que millones de limeños usamos hoy a diario. En 2020 creó el primer bus eléctrico fabricado en territorio peruano. Pese a atravesar una pandemia mundial, también Bodasa tomó el desafío de fabricar sus primeras plantas de oxígeno, las cuales fueron mandadas a ser a pedido especial del gobierno de Perú en un momento de gran urgencia y necesidad, siendo estas las primeras máquinas de este tipo creadas en el Perú. La empresa Bodasa fabrica una gran variedad de equipos. Buses destinados al transporte urbano, buses destinados al transporte de turismo y escolar, buses destinados al transporte de personal, de transporte interprovincial, fabrica motores y equipos, generadores eléctricos, buses a gas, plantas de oxígeno y su más fantástica creación. El bus 100% eléctrico, el Titán. Es un vehículo pesado y conseguido tras una inversión de 1.4 millones de dólares en año y medio de investigaciones. Esto para lograr una autonomía de 200 kilómetros con batería eléctrica. Es un bus urbano con capacidad de 85 pasajeros. Equipa baterías con una capacidad de carga de 200 kW, capaz de recargarse de 10 al 100% en 3 horas con carga rápida. La marca indica que su bus 100% eléctrico es también una apuesta económica. Si se compara con las unidades tradicionales, se estima que generará ahorros de hasta 80 o 90% en costos de combustibles y mantenimiento. Tanta platita. Así, amortiza su precio de venta que es claramente más caro que el de un bus a combustión. Pero además es necesario en la transición energética que todo el mundo lleva adelante, principalmente los países más desarrollados. El bus forma parte del compromiso de la marca en favor del medio ambiente. Promete reducir las emisiones de CO2 entre 70 y 80 toneladas al año, en comparación a unidades de transporte que funcionan a GNV o DSET. A la vez que contribuye a la disminución del ruido, pues es eléctrico, prácticamente no hace ruido. Y no tira humo, no contamina. Es hermoso. Por otra parte, el modelo puede significar en el futuro una referencia de la fabricación de vehículos ecoamigables en el Perú. Esto porque además de crear nuevos empleos, capacita a profesionales locales y desarrolla la tecnología nacional. Modasa considera su bus como un paso importante hacia la movilidad sostenible en el país. Y en efecto lo es, pues países con mayores reservas de litio con el que se fabrican estas mismas baterías, como Chile, Bolivia o incluso Argentina, todavía no cuentan con desarrollos tan avanzados en materia de vehículos de gran porte movilizados con electricidad de baterías de litio. Siendo que Argentina también cuenta con sus propias fábricas de autos y de vehículos y tiene mucha experiencia en este rubro. Ya que llegaste hasta acá, te pido que te suscribas, que me sigas, que me dejes un comentario para valorar este video que ya continúa y viene además lo mejor, lo mejor. Quedate. Modasa exporta buses a Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y México. Así como grupos electrógenos a más de 20 países del continente americano, desde Estados Unidos hasta Chile. Es que Modasa expandió sus ventas a estos países décadas atrás, vendiéndoles chasis y haciéndose un nombre en la industria, creando lazos que más tarde usaría a su favor. Aunque Modasa no se olvida que es peruano como la papa. Desde hace más de un año esta empresa se aventuró a sacar su propia línea de mototaxis y hoy está en condiciones de presentarlo. Inicialmente este proyecto tiene un 60% de producto nacional y un 40% importado. A medida que se vaya incrementando el número de unidades que se fabriquen, se iniciará la producción nacional de estos componentes en el mismo Perú, reemplazándolos poco a poco. La empresa planea vender más de 1.000 unidades al año, ya que confía en que el vehículo tendrá aceptación. El costo al público será de 5.900 dólares. Que en principio es bastante más costoso que un mototaxi tradicional que podría llegar a costar incluso menos que eso en soles. Pero en este caso el vehículo no solo tendrá el ahorro de combustible, sino que la ingeniería será claramente superior pues cuenta con el aval de Modasa. O sea, vas a tener una mototaxi hecha por Modasa. La aceptación de este nuevo vehículo tiene la potencialidad de mejorar positivamente la calidad de vida de millones de peruanos que usan estos vehículos a diario como medio de transporte. Modasa continúa su trabajo principalmente en el distrito de Lurín. Sigue su expansión comercial, consiguiendo avales y certificaciones en todos los mercados más importantes del mundo. Lidera la producción del transporte en el sector minero. Es el segundo exportador más importante del sector metalmecánico en todo el Perú. Y como su más reciente logro, la empresa ha anunciado que invertirá 5.000 millones de dólares para incrementar su producción de buses. Actualmente el 15% de las ventas de buses de Modasa son para el mercado internacional. Sin embargo, su objetivo es alcanzar el 30%, duplicar este porcentaje. Aunque el mercado de este tipo de transporte cayera a 22% a nivel mundial, la división de buses de Modasa creció el 12% en el primer trimestre de 2023. Así lo informó el gerente general de la empresa, Daniel Rubio. Los resultados alcanzados fueron principalmente gracias a las exportaciones de buses a México. Sobre todo de vehículos a gas natural para transporte urbano y buses a diésel para el sector de minería. Un negocio que empezó Modasa allá en el 2006 y hoy, en 2023, muchísimos años más tarde, recién paga su fruto. También planea fortalecer sus exportaciones a Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile. Por ello, el plan es vender 100 buses entre Chile y México y 100 buses en el mercado local. Modasa posee una planta con capacidad máxima de 200 buses al día. ¡Wow! Recuerden cuando solo podían hacer uno. Solo para décadas atrás. Pero en el caso de los de doble piso, destinados a exportar a Chile, la cantidad se reduce a 80 unidades mensuales. Por esto, la compañía proyecta una inversión de 5 millones de dólares, destinados a poder incrementar su producción de buses. Asimismo, proyecta reforzado su línea de grupos de electrógenos. Pues ahora se encuentra produciendo 200 unidades al mes y espera alcanzar las 400 unidades al mes en 3 años. Siempre creciendo los chicos de Modasa. ¡Es una locura! En resumen, con un pasado humilde pero lleno de talento y decisión, Modasa se abrió paso por sí solo en una industria que no le es familiar al Perú. Y sin miedo al éxito, se lanzó en proyectos que, aunque ambiciosos, con los años han dado enorme fruto. Modasa dará mucho de qué hablar en los próximos años. Será una de las empresas claves en la transformación energética y podemos decir que es orgullosamente peruana. Espero que eso les deje alguna reflexión y me la pongan ya en los comentarios. Vamos a agradecer a toda la gente que apoya QPA mes a mes. La gente que nos da un granito de arena todos los meses en los miembros de los suscriptores. Si vos querés ser miembro o suscriptor, aparecer en esta lista que Google te agradezca en cada video. Bueno, solo tenés que ir ahí abajo y apoyarnos. Les mando un saludo, nos vemos muy pronto en otro video. Y viaje con Modasa.